En este registro de videos se ve la manera como una mujer pasea a un bebé en su coche acompañado de otro menor de edad mientras ella habla vía celular. Todo transcurre de normalidad hasta cuando aparecen en escena dos motocicletas transitando por esta calle del barrio Gaitán en la comuna 3 de este distrito. De una de las motocicletas baja este sujeto que sin importar de que se trate de una mujer y de estar acompañada de dos bebés, la ataca hasta arrebatarle su aparato móvil. Como es de esperarse cometido el delito, el sujeto y su compinche huyen raudo sin saber que su actuar delincuencial está siendo grabado por esta cámara de seguridad. El registro de video ya está en poder de las autoridades para lo de su competencia. Pudo establecer enlace noticias.